¡Hola! ¿Qué tal, capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial, bienvenidos a un nuevo vídeo de los suscriptores Me convencen de comprar una colección por correo Sí, es un vídeo un tanto peculiar porque no sé si alguna había pasado Pero hace no mucho, bueno, respecto a la subida de este vídeo seguramente sí hará mucho Subí la nueva colección de Babibel de Marvel que había visto por publicidad del móvil Y en esa ocasión pues dije que también había una promoción de... Quesitos de estos de los palitos de la vaca que ríe Pero dije que era una promoción de Marvel también de los envoltorios Que por lo tanto, como lo hace Babibel, me habían sabido un poco a poco El tema de tener solo el coleccionable, el envoltorio en sí Pues no quería darle esa oportunidad a los palitos de la vaca que ríe Yo siempre pensé que eran el mismo producto, la misma marca Pero creo que son independientes, aunque sean quesitos, no lo sé realmente Tiene pinta, ¿no? Porque han sacado la misma promoción justo a la par No sé si... Yo pensaba que era lo mismo Que la misma empresa tenía dos cosas, no lo sé Y bueno, pues un suscriptor me comentó por el correo que tengo puesto en la descripción Pues que había comprado los palitos de la vaca que ríe con la promoción de Marvel Y me había mandado una foto diciéndome Mira, aunque sea el envoltorio se ve bastante chulo Por si quieres darle una oportunidad Pues estaba en la calle cuando vi ese correo Y tal y como vi la foto fui directamente al supermercado Fui al supermercado más que estaba al lado Y me metí a comprar los palitos Porque sí, realmente la foto se veía que merecía la pena bastante ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo A esta promo de quesitos De los palitos de la vaca que ríe La vaca que ríe es el... Son los blitzes estos que tienen un poquito de queso fundido Y unos bastoncitos así de pan Unos palitos Para mojarlo y te lo comes La verdad que yo esto lo comí de niño porque estaba bastante bueno Pero nunca había fijado si tenían promocionales y tal Había visto en su momento la patrulla canina Pero veía algo así como... Algo así como conseguí algún... Podrás ganar cientos de premios Podrás de la patrulla canina y digo yo... Me da un poco igual No había fijado si los envoltores tiran o no coleccionables Pero en esta ocasión pues me han dicho Y yo, darle una oportunidad Pero yo pensaba que era lo típico, ¿no? En plan, esto es nada, te lo compras Y entras en un sorteo Y te llevas la mochila quizás sí, quizás no ¿Vale? Pero bueno Tiene un minijuego aquí detrás Que esto está simpático ¿Vale? Que esto es para conseguir martillo Que Thor consiga su martillo Y bueno Lo gracioso es que realmente Es relativamente sencillo de hacer Porque aquí a través de la caja Puedes ver más o menos lo que te puede salir Entonces al menos estos dos de aquí Ves el color y dices Vale, este es el que yo tengo Y está bastante apañado Entonces fui directamente Y como me gustó la foto que me mandó el suscriptor Pues me vine arribísima Y me compré otra cajita ¿Vale? Entonces tengo dos cajitas de estas ¿Por qué? Pues porque os digo que me pareció muy chulo Sin embargo En el supermercado más Estaba la promoción anterior a esta Y yo pensaba que era de la patrulla canina Y no Era otra Realmente no pude resistir La tentación capulloica Y también me la pillé Para enseñarla Que es la promoción De películas de Pixar Dice Disfruta de tus personajes Pixar favoritos Sale Woody de Toy Story El bebé pequeñito De Los Increíbles Y Mike Wazowski De Monstros S.A. Entonces No sé Fue como Si están tan bonitos los de Marvel Los de Pixar Pueden que esté también así Es chulo Vamos, creo que tiene promoción Aunque el diseño por aquí se veía igual No lo sé Yo creo que sí Espero que no sea esto Nada más Porque se disfruta de tus personajes favoritos De Pixar Y recorta las tarjetas Con la ayuda de tus padres Y hazte con todos los personajes de Pixar Entonces aquí el coche de Cars Sully Y la mujer maravilla De Los Increíbles Bueno, no sé en este caso Si se llama la mujer maravilla O Elastic Girl No era Elastic Girl, creo Sí, Elastic Girl Porque se estiraba Y bueno Aquí están Las instrucciones De cómo comerte los palitos Si eres un poco torpón No tiene nada más Y me hacía ilusión Mostrar Porque digo Si los dibujo Estos estaban chulos Ese también tiene que estar guapo Entonces aquí los pongo Una cosita Que no sabía dónde meterla Porque hice un vídeo De objetos clásicos Que había encontrado En casas ajenas Y posteriormente A la grabación de ese vídeo He encontrado Otras cosillas más Entonces no sabía dónde meterlo Y como este vídeo Me había quedado un poco corto Pues digo Lo meto aquí Os lo enseño un poco así Porque me apetece ¿A qué me estoy refiriendo? Pues ni más ni menos Que a este par de gorras Coleccionables de Coca-Cola Porque sí Los refrescos También en su momento Traían Coleccionables Camisetas Gorras Etcétera Entonces pues esto Apareció de la nada Estamos en casa de mi abuela Y estas son las gorras típicas Que se ponía mi abuelo Y me hizo para protegerse Del sol Cuando se haga un apañito En el campo Cualquier cosa así Entonces esta gorra Si parece bastante más moderna De Coca-Cola El problema Vamos por el tema De que no está muy desgastada Pero el tema Vamos tiene la típica viserita Igual El tema es que La etiqueta está por aquí Rota ¿Vale? Estaba Bueno Estaba por aquí Por un lado Aquí Porque picaría Y se ha cortado Y aquí es nuevamente Donde viene el año Entonces no sé esta gorra De cuando será Pero no será muy muy reciente Ya te digo que no Pero La que si me parece Una reliquia total Que no quería dejar pasar La oportunidad de inmortalizarla Porque esta la vi Vamos Mil veces a mi abuelo Con ella puesta Que es Esta gorra de Coca-Cola Que era Patrocinador oficial De la Expo del 92 de Sevilla La Expo fue una especie De feria universal Que se celebró en mi ciudad En el año 92 Yo era un monstruo Moco De personas Y no Realmente no sé cuánto tiempo Duró la Expo Actualmente la zona Donde se hizo la Expo Está totalmente abandonada Es zona universitaria Y con algunas empresas Y tal Pero está bastante abandonada Y bueno Pues en su momento Salieron muchas cosas Promocionando la Expo Y obviamente Es clasiquísimo Porque si la Expo es del 92 La gorra tiene que ser De la época Por lo tanto Es una gorra Que tiene prácticamente 30 años ¿Cómo lo puedo saber? La típica gorra de rejilla Que está usada Pero tela Pues así Aquí viene Importado por Eurolab SA Made in China Bueno Aquí Bueno Me venía el año Ah sí Leche Esto ya vámonos Aquí está Copyright Expo 92 SA 1986 Esto que quiere decir Que sea del 86 Hombre Pues no sé Realmente no sé Si esto se hizo en el 86 Para la Expo Me imagino que no Supongo que la gorra Será del 92 en adelante Por lo tanto Es una gorra Que tiene Mínimo Tiene 29 años Y con la tralla Que se le ha dado en el campo Porque se le ha dado Bastante tralla Aquí está Con la rejillita Típica Para transpiración Pues está bastante bien Y es un producto Ya te digo Que es retro No lo siguiente De hecho seguro Que hay muchísima gente Friki De objetos coleccionables De la Expo Sobre todo gente de Sevilla Supongo Que la vivió O trabajó en ella O desde toda esa vez Entonces algo así Pues seguramente Le removerá Por dentro cierta nostalgia Y no quería dejar pasar La oportunidad De tener la gorrita Bien recogida en el canal Porque al final Canami me sirve Como una especie De base de datos De todas las cositas buenas Que han pasado Por mi vida O por mi ciudad O por lo que sea Entonces Vamos a Dejar enrollarnos Vamos a abrir La primera cajita De superhéroes Me dijo el suscriptor Que tuviera cuidado A la hora de abrir Las cajitas Bueno las cajitas Los embalajes Porque es un aluminio Así que puede resultar Cortante Y que es el Envoltorio típico Aluminio Como del Queso de untar Entonces se puede romper Cofas con facilidad Ojo Veis A esto me refería Veis Si lo comparamos Con el de Babybel Este gana por goleada Primero El material Es algo más duro El típico aluminio Vale Problema de esto Que claro Para coleccionarlo Para sacarlo Pues Imaginársela Que hay que liar Me parece súper bonito Esto está aquí doblado La vaca que ría aquí Marvel Es producto oficial El color es súper vivo O sea que está bien Y tiene una buena impresión Pero claro Tienes ahí el queso Y tienes los palitos Tienes que quitar esto Con mucho cuidado Que no se rompa Como dice él Es muy complicado Tienes que hacerlo Con mucho cuidado Pero como veis El dibujo Cuando me pasó la foto Yo flipé Así que desde aquí Te digo Un suscriptor Que bueno Lleva realmente Con la cuenta Con la que me lo comentó Es reciente Pero creo que Es una persona Que ya bastante En el canal Creo que no De los más nuevos Creo Pero igualmente Sea o no Has llegado con toda La fuerza del mundo Porque me convenciste Fue un correo Totalmente convincente Y no me arrepiento Para nada Es más Te lo agradezco Sobremanera Esto es una preciosidad De ilustración Aquí tenemos a Groot ¡Oh! Y soy el chico milagro Me he llevado a Hulk Creo Vamos Voy a tender a pensar Que la vaca que ríe Tiene que ver con Babi Bell ¿Por qué? Porque el dibujo de Hulk Lo vi en una de las bolitas De queso de Babi Bell Y era así Con esta cara Este tipo cartoon Por fin me ha tocado Un maldito Hulk Pero como veis Es preciosa Las ilustraciones Maravillosas Black Panther Que siempre me toca ¿Vale? Que delicia De personaje Por Dios Y viuda negra Y viuda negra Totalmente Y son estilo cómic Dibujos animados Están bastante guapos Y como veis La ilustración Mola mucho ¿Que va a ser jodidillo De quitar sin romperlo? Por supuesto ¿Pero que se puede hacer? Pues seguro Porque está hecho Para que se pueda hacer Lo que pasa es que Con la ayuda de papá y mamá ¡Oh no! El señor Cangrejo Su atracción ha muerto Tengo al pobre señor Cangrejo Ahí Y siempre diré Que no sé qué hacer con él Porque está ocupando Un espacio que no veo Vamos a la siguiente Tandita de quesitos fundidos Me aseguré De que no fuera El mismo color Para que no me tocaran repetido Y así que en principio Debería asegurarme La chica esta De la mano gigante Tanto el suscriptor este Como yo No tenemos ni idea De quién es No lo sabemos Pero está súper guay Vale por aquí Rocket No me acuerdo el nombre Rocket Vale Uf No me acuerdo El mapachito Y ¡Oh! Yo qué suerte he tenido Mis favoritos Spidey Me ha tocado Spiderman Me recuerda muchísimo A la ilustración Del helado que compré De Spiderman Maravilloso Me ha tocado un Spiderman Y un Hulk Uy Por cierto Estoy poniendo al revés Claro Spiderman está al revés Siempre está cabeza abajo Por la etiqueta Me he dado cuenta Por el dibujito De la vaca que ríe La vaca que ríe Es marca también Clásica y emblemática Y me ha tocado Thor Madre mía Solo me ha faltado El Capitán América Iron Man Y ya me salgo De la pelleja Y están muy guapas Estas ilustraciones Estas son muy coloridas Y son preciosas Mira Qué maravilla ¿No? Ahora a ver cuántas Sobreviven a mis tirones Continuos Para sacar el quesito Intentaré No abrirlo Con mucha hambre Vamos a ver Las de Pixar Vale Vamos a ir sacándolas Pues parece que De Pixar No es una promo De embalaje Porque Básicamente aquí te viene La típica ilustración Que tienen ellos normalmente Así que me da a mí Que lo coleccionable Es la cajita Hombre Tú puedes coleccionar Esto si quieres ¿Vale? Si eres un friki De los palitos estos Porque esto está simulando Esto No sé realmente Qué está haciendo Como que simula Que se pone fuerte Y enamora al palito En verdad No lo sé Este es Newton Que se le cae la manzana Sí Este es Newton Que se le cae la manzana Y ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es viendo una película Vale, son escenas Realmente esto es coleccionable Porque Al final esto es de época Quiero decir Ilustraciones de este rollo Así inventas Sacas de la manga Como de sus propias mascotitas Al que sea muy friki Esta marca Pues lo puedes coleccionar Perfectamente Pero claro Lo comparas con esta licencia De Marvel Y realmente Me quedo con la licencia No lo vamos a negar Yo pensé que podía ser similar Rollo que trajera Dibujitos De Pixar Pero no Trae historietas Trae cómics De los palitos estos De pan Con el queso Entonces ¿Qué es lo coleccionable De esta caja? Pues volvemos a lo mismo El recortable de aquí De hecho Tiene una línea de puntos Que realmente Si quedas con el dedo No sale Como que no está No está un poquito agujereado Para que la gente No se lo lleve Tengas que cortarlo por luego Y bueno Pues son fichitas Que están simpáticas Pero como ya te digo Me hubiera molado más Que sea una ficha real Una especie de tarjetita Que estuviera aquí pegado Estuviera aquí dentro De alguna manera Y que no fuera la caja en sí Vamos Lo recortaré Y me lo quedaré Obvio ¿Vale? Pero me hubiera molado Que fueran fichitas Entonces Bueno Le digo la oportunidad Por si caía la breva Que fuera de este estilo Pero ya te digo Que el aviso del suscriptor Fue por las de Marvel Y estoy completamente enamorado Y yo me ha flipado Además estos productos A mi me encantan Va a durar nada Lo único que temo mucho Es cargarme algunos Abriré primero Para probar Que menos me guste Que va a ser de las chicas De la mano gigante Y a ver como lo puedo abrir Si no me lo cargo Y nada Pues Poquito más que añadir Simplemente Pues que sepáis Que aparte de BabiBel Está la parte De la vaca que ríe Los palitos Y al suscriptor Nada Darte las gracias Me hizo una ilusión enorme Ver el correo Y encima ver Que me convenciste Justo al instante Que estaba en la calle Y me desvíe directamente Justo a por ello Y muchas gracias Siempre por la implicación Que tenéis en el canal Por las ganas que tenéis De que traiga cositas chulas Que muchas veces Os arriesgáis vosotros Antes que yo Para después darme el aviso Sois unos maquinotes Así que Me siento Tremendamente feliz De compartir Este hobby Pasión Con vosotros La verdad que Es flipante Pues nada No hay mucho más Que añadir a lo así Nos veremos En el próximo vídeo Hasta luego Capullo y des Chao Chao